Robina, Martín, ¿cómo va? Adrián, Rama, Robina, Martín, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bárbaro. Yo, la verdad, lo primero que quiero preguntarte es si ya caíste, ¿no? Porque ya pasaron, ¿cuántos? ¿Cinco o seis días? Sí, poner una semana, porque hace una semana, el viernes, había ensayado por primera vez, Franco. El viernes pasado. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. ¿Aterrizaste o no? El viernes todo. Sí, recién empecé a caer ayer, cuando volví al país, digamos. Ahí me empecé a poner más tranquilo y, bueno, y de a poquito caer en toda esta locura hermosa que hemos vivido el fin de semana. Claro, lo que pasa es que lo empezaste a vivir desde Argentina, cosa que no sabías hasta ese momento. O sea, llegaste acá y te diste cuenta de todo lo que había pasado y lo que está pasando. Sí, sí, tal cual. Allá estaba tan ansioso, tan emocionado, tan nervioso, tan feliz que no podía... Ubicarme en el tiempo real, digamos. O sea, es que hace unos días tuvimos la chance de charlar con Gabriel, uno de los mejores amigos de tu hijo, que muy gentilmente también salió, que estuvo ahí con vos. Y nos decía, y nos hablaba acerca del volante. Cuando Franco recibe el volante, por primera vez, el volante de la Fórmula 1, que es totalmente, ¿no? Sí. Estamos hablando del control de mando de la nave nodriza que aterrizó. Otro planeta. De otro planeta. Estabas ahí presente vos, viste ese momento. Contanos un poquito. Sí, el tema del vuelo. Adrián lo sabe muy bien. No es porque esté ahí, pero es uno de los que más sabe de Fórmula 1, Adrián, así que te lo voy a contar mejor. Gracias, amigo, gracias. No, contalo vos, contalo vos, no. No, pues la cantidad de funciones que tiene ese volante, creo que... Si hago un curso de un año, todavía no sé bien para qué es cada botón, cada tija, cada tija. Aparte, todavía hay en el box que le dicen, tenés que apretar el 634, entonces tenés que apretar seis veces un botón, tres veces otro, cuatro... No es una locura. No es una locura. Para que tenés una idea, para arrancar el auto, para ponerlo en marcha el auto, hay que apretar cinco controles distintos. ¡Pum! Es una locura. Ah, no era una llave. No se ponía una llave. No, no es como decir, no, no, no. Aníbal, Martín, un placer. Por supuesto, te felicito. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Te consultaba porque pensaba en momentos que veíamos de Franco, ponerle en boxes o momentos casi más distendidos, charlando con un Fernando Alonso, con Leclerc, ¿no? Con tipos que Franco y vos creo que hace semanas veían por la tele en una serie, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, a ver, es asombroso porque Franco era el que más tranquilo estaba de todos. Sí. Por suerte. No, gracias a Dios. Yo soy insoportable, entonces para que no me vean y me voy atrás de los camiones, me escondo, la sufro tanto. Pero no de ahora, de la época al karting. Entonces, por suerte soy de esos padres que nunca se metió a opinar o a pensar que el hijo es la reencarnación de fulanito, de menganito, porque no es así. Esos son los padres o las madres que le terminan arruinando la carrera a los chicos. Carlos, como es, sabemos quiénes fueron los mejores pilotos de la historia del automovilismo de la Fórmula 1, desde la primera época hasta el día de hoy. No hay que hacer comparaciones porque eran épocas totalmente distintas. O sea, yo siempre lo que le dije a mis hijos, en este caso Franco, digo, vos, hazle caso a la gente del equipo, o sea, del karting o de la Fórmula 1, que son los que saben. Yo estoy para apoyarte en lo que sea, en lo que pueda, para saber que tu padre siempre está al lado tuyo, pero después, técnicamente, deportivamente, ingenieramente hablando, todo, cada uno tiene que cumplir su función. O sea, si a vos te duele la muela, tenés que ir al odontólogo, porque si vas al odontólogo te soluciona otro problema, la muela te va a ir. Ahora, Aníbal, esto ya corre por mi cuenta, no te quiero comprometer a vos porque sé que sos perfil bajo. Franco manejó bien, cubrió las expectativas, terminó más arriba de lo que se esperaba, cumplió con el primer gran objetivo, que es no tocar el auto, llevarlo enterito. Venía sensible, Williams, con eso, después de lo que había pasado en Países Bajos. Yo creo que ese es el principal mérito, terminar enterito, guardarlo en el box, lo decíamos con Rama el viernes, pasarle la frenelita y guardarlo para la carrera que viene. Eso era fundamental. De lo que hablaste con Franco, el salto de F2 a F1, ¿qué es lo que más le costó en la adaptación? ¿Lo sintió más físicamente? ¿La operación del volante? ¿Qué es lo que más entendés que le costó asimilar? Si es que algo le costó, porque no parece en realidad. Sí, bueno, primero coincido 100% con vos, era lo que todos queríamos. Y yo, el que más estaba con el tema ese, por favor que traiga el auto entero, porque sabemos lo que ha sufrido el equipo. Y era la prioridad, era la meta en primer lugar, o sea, era lo que tenía que hacer. Por suerte lo hizo y después sí, cumplió ampliamente las expectativas que tenía el equipo, porque... Hasta lo dijo el propio compañero de equipo, Alex, que es admirable lo que tiene Franco, lo que le gusta trabajar. La gente se quería ir y él se quedaba dos horas más hablando con el ingeniero, mirando cámaras on board, preguntándole a los mecánicos, hablaba uno por uno, de todo, absorbía algo. Y lo que más le costó, lo que más, no sé si costarle, lo que más le impresionó del auto es lo que frena y la velocidad curva que tiene, comparando con los autos que habían manejado anteriormente, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y recién decías, y hablabas del trabajo, y Monza la conocía, ¿no? Porque Franco, y le fue bien, claro, además. Pero ahora se viene un circuito picante, ¿no? Bravo. Callejero. Callejero. Hablaste con Franco, ¿sabés cómo están trabajando ellos? Porque hay que descubrir este nuevo circuito que tiene por delante, ¿no? La semana que viene. Y que además, vamos a decirlo, ya que estamos chivasos, somos la casa de todas las carreras de aquí hasta que termine, las ocho carreras. Arrancamos el viernes, no sé cuándo terminamos. ¡Qué hermoso! Así te lo digo. Así me gusta. Arrancamos el viernes. Así me gusta. Así me gusta. Somos en casa de Adrián también. ¿Ese somier es tuyo, Adrián? Ese es mío. Y la ducha que está al lado también. Había un somier ahí atrás. Claro, la ducha que está ahí al costadito también. No, pero ¿hablaste con Franco con respecto a esto que te preguntaba, digo, de lo que es el próximo circuito, Bacu? Sí, a ver, el tema es cuando sale todo el comentario de que había una posibilidad de que, bueno, en el que reemplacen a uno de los pilotos por otros tres. Había tres dando vueltas, que ustedes ya saben cuáles son. Franco estaba entre esos tres, pero por ahí era el número tres, porque había dos pilotos con experiencia, con apellidos importantes atrás y con presiones bastante importantes, por decirlo de alguna manera. Y después estaba, como dije yo, el paisanito de Alpargata. Bueno, todos empezaron a trabajar mucho, al final en el puesto tres fue el elegido por William. William lo quería Franco, de hecho, por eso está en la academia de ellos y hace un año y medio que están trabajando. Y saben lo autoexigente que es Franco, saben lo que anda en el simulador. En el simulador trabaja muchísimo, de hecho, es uno de los que desarrolla el auto en el simulador. Tenían mucha confianza en él, pero bueno, era una jugada fuerte también. Era una jugada de subir a un chico con muy pocas vueltas encima de un Fórmula 1, porque solo había hecho en Silverstone la Free Practice 1, Adrián lo sabe bien también. Que fue buena práctica esa Aníbal. A cuatro décimas de Albon, fue muy buena práctica. Yo creo que hay dos cosas que me parece, no sé si compartís, Aníbal, si lo sentís así. Romy, hay una pregunta pendiente, perdón. Pero el sobrepaso en Imola, cuando gana ese sábado Polaron, en Tamburelo, ahí todos dijimos, apá, ¿no? Y la prueba de Silverstone, a cuatro décimas de Albon, ahí son dos cositas que a mí me parece, pusieron una carta sobre la mesa, ¿no? Es por eso que te digo que vos sabés más que yo no sé para qué me llaman a mí. ¡No, dale, dale, che! Es el simulador que está, che, al final. Sabés que me voy a tener que ir al campo a buscarlo, ¿no? Ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos a ir al tiempo, sigamos un rato. No, chicos, veas, sí, fuera Coda, es tal cual. Chau.